El Partido Fuerza del Pueblo en la Alta Gracia reconoce a una madre que ha sido ejemplo de perseverancia, superación, constancia y ha demostrado a la nación la capacidad de la mujer para dirigir, sin importar cuál sea el escenario. Ligia Amada Melo nació en Higüey el 13 de agosto de 1936. Es hija de Amado Melo y Ligia Quesada, viuda de José Joaquín Cardona, con quien procreó cuatro hijos, Carmen Virginia, José Amado, Ligia Josefina y Evelyn. Se inició en la docencia en 1957 y en 1967 obtuvo el grado de licenciada en educación y de técnico en biología. También realizó un posgrado de estudios sociales dominicanos. De 1974 a 1981 dirigió el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ocupó la Secretaría de Estado de Educación de 1996 al año 2000. Ha sido diputada de la República en dos ocasiones. En 1997 fue designada Coordinadora Subregional para el Caribe Hispano del Sistema de Información Cultural de Latinoamérica y el Caribe. Ha sido presidenta del CONES, hoy CECIT. Fue asesora educativa de la Cámara de Diputados. Fue secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por ser una madre ejemplar para toda la nación, hoy el partido Fuerza del Pueblo en la Alta Gracia reconoce a Doña Ligia Amada Melo. ¡Gracias! ¡Gracias!